El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, anunciaron las obras en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, como parte del programa Obras Son Amores, que tiene un fondo de 228 millones de pesos en proyectos para la institución educativa en este 2022. Para arrancar las obras que vamos a hacer aquí, casi por 3 millones de pesos, presidente, y al mismo tiempo, esta semana arrancamos obras en el CUCS, el Centro de Ciencias de la Salud, por 15 millones de pesos, y en el CUCS, el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, por 10 millones de pesos. Obras que van a ayudar a mejorar la infraestructura educativa de la Universidad de Guadalajara, que forman parte de este gran proyecto de inversión. Dijo que tanto el gobierno de Guadalajara como el estatal tienen el compromiso de ayudar a que la universidad cumpla con su función sustantiva de formar a las nuevas generaciones de jaliscienses. En unos días más estaré visitando el CUSUR, el CUCIÉNEGA, el CUBAYES, vamos a visitar todos los centros de la universidad para anunciar obras y proyectos conforme al programa que la propia Universidad de Guadalajara nos estableció como prioridades. El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, señaló que ambas administraciones siempre van a apostar por la educación. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.